Este binaural combinado número 26 está diseñado para ayudar a combatir diferentes patologías de los oídos, ayudando a reparar la sordera total o parcial. Repara todos los tipos de pérdida de audición. Hace un balanceo y equilibrio de los oídos y de la audición. Te descarga y te libera de los tinnitus, acúfenos, zumbidos o pitidos en los oídos, eliminando el estrés en los nervios auditivos o el estrés auditivo. También lleva frecuencias para combatir la enfermedad de Menier. La enfermedad de Menier es un trastorno del oído interno que provoca mareos. La persona siente episodios recurrentes de vértigo, con sensación de estar girando, de notar el suelo inestable a sus pies. A veces cuando el vértigo es muy intenso puede causar náuseas. El Menier puede causar pérdida de audición permanente. Al principio aparece y desaparece la audición, pero finalmente puede crear la pérdida de audición permanente. Los acúfenos, tinnitus, zumbidos o pitidos en los oídos también pueden ser una indicación de enfermedad de Menier. Incluso la sensación de que el oído está tapado o sentir presión en el oído. También hemos incluido en este combinado 26 frecuencias para infecciones de oídos, para sanar la otitis externa y la otitis media. Lleva otras para el dolor de oídos. Incluso lleva varias frecuencias para el cerumen, para limpiar el cerumen de los oídos. Además, como sabemos por la medicina tradicional china, todas las patologías de los oídos están provocadas por miedos y por los riñones. Por eso hemos incorporado frecuencias para activar riñones, para tonificarlos y para insuficiencia renal. Con lo cual potenciará y fortalecerá los riñones a las personas o a los niños que lo escuchen. Puedes escuchar este binaural combinado para los oídos de 15 a 30 minutos al día con auriculares y el volumen bajo. Las personas con sordera los pueden escuchar también en los oídos y procurar poner este sonido con unos auriculares grandes en el ombligo, con el volumen más alto, en este caso, para acceder al organismo desde esta parte. Te dejo aquí debajo en la descripción del vídeo el link de este combinado binaural número 26 para todas las patologías de los oídos que está en nuestra página web Autogestiona tu salud.